La Universidad de México La Universidad Politécnica de Valencia se ha convertido en la primera universidad española en sumarse al programa Academic U. Así se pone de manifiesto tras el acuerdo firmado entre esta institución académica y la compañía SAP. Ha seleccionado la Politécnica de Valencia porque ha tenido egresados de esta universidad y como ha dicho el vicepresidente de la compañía es una formación a nivel técnico de lo mejor y quiere hacer un grupo selecto de no más de 10 universidades europeas que trabajen muy de cerca con SAP. Adquirir las competencias profesionales necesarias para desarrollar una carrera profesional en el ámbito de las tecnologías de la información. Es el objetivo que persigue el programa Academic U. Se trata de una plataforma apoyada por la Comisión Europea que reúne a grandes compañías internacionales, entre ellas SAP, empresa encargada de desarrollar la plataforma y una de las más importantes en el sector de fabricación de software. Vamos a hablar un poco sobre qué es la iniciativa de la Academic U. Es la iniciativa europea multiempresarial que tiene un objetivo muy claro, es crear nuevas perspectivas de empleo para jóvenes en toda Europa. Y para esto hemos venido hoy y estamos muy felices que podemos firmar el acuerdo con Valencia para colaborar para esta misión. En España el lanzamiento del programa se realizará únicamente con tres universidades, la Politécnica de Cataluña, la Politécnica de Madrid y la Universidad Politécnica de Valencia. Los principales destinatarios de este proyecto formativo todavía en fase piloto son los ingenieros procedentes de las ramas de ciencias, tecnología y matemáticas de los países del sur de Europa. En estos momentos 35 jóvenes españoles participan en el programa Academic U. Vamos a potencialmente tener también contenido en portugués y español, depende de la oferta que necesita la empresa. Lo importante, la importante misión es realmente mantener nuestro talento en Europa y fomentarlo, porque el talento es lo que tenemos como recurso en Europa. No tenemos óleo, patróleo, no tenemos mano de obra muy barata como en Asia quizás. Tenemos talento y buena formación y eso hay que cuidarlo. Para acceder a la plataforma hay que registrarse en la página de Academic U y consultar la oferta de cursos y las ofertas de trabajo, y todo ello sin coste alguno para el estudiante. Un total de 4.653 estudiantes se han matriculado en la convocatoria extraordinaria de las pruebas de acceso a la universidad, que se celebra por primera vez en el mes de julio en los campus de las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana. De ellos, 1.100 se examinan desde hoy hasta el jueves en uno de los siete tribunales que acoge la Universitat Politécnica de València. Según los datos, el número de alumnos matriculados es superior al registrado en la convocatoria de septiembre del año pasado. Respecte a l'any passat, hi ha un augment molt menut en alumnes que es presenten a la fase general i un augment significatiu en els alumnes que es presenten a la fase específica. És més del doble que l'any passat. Les possibles raons poden ser des que hi ha també un augment general d'alumnes que estudien cicles formatius que volen accedir a la universitat i també que al ser en l'examen ara en julio tenen més fresc les matèries i poden tractar d'augmentar la nota per a posibles prescripcions del curs que ve. Al adelantar les pròbes extraordinàries que se celebraven fins a la fecha en el mes de septiembre, tanto els alumnes que hayan superat les pròbes en la convocatoria de junio com a qui les superen ara en el mes de julio participarán en el mateix procés de preinscripció en les universidades. Los resultados de la prescripció, que será única, se publicarán el 22 de julio. Los estudiantes que están ahora examinándose de las PAU es que van a tener que prescribirse sin conocer todavía la nota. Pero bueno, a partir del día 22 ya se sabrán las notas, ya podrán empezar a matricularse en las universidades. Por otro lado, el curso académico 2013-2014 comenzará el próximo mes de septiembre y todos los alumnos, los que han aprobado en la primera convocatoria como en la segunda de las pruebas de acceso a la universidad, lo podrán iniciar simultáneamente. Con el nuevo plan de Bolonia es importante empezar a principios del mes de septiembre. Los chavales que realizaban el selectivo en septiembre siempre se incorporaban a las clases pues con un mes, mes y medio, incluso dos meses de retraso. Bolonia es un... estamos en clase y estamos trabajando con ellos de manera constante. Todos los días tienen obligación de venir a las aulas, asistir a las clases docentes. Claro, un estudiante que entra un mes y medio, dos meses más tarde, en un cuatrimestre, pues es mucho tiempo que han perdido. Esto fue una inquietud de todas las universidades públicas valencianas que trasladamos a la consellería y ellos entendieron que estaba bien, que era algo que se podía intentar abordar y aparte del beneficio social que lleva para las familias y los estudiantes de que se van en agosto y realmente tienen vacaciones. Los resultados de las pruebas de acceso a la universidad en la convocatoria de julio se darán a conocer el próximo jueves, 18 de julio, a partir de las 5 de la tarde. Promocionar la música en València es l'objectiu del segon cicle de concerts de presentació de discos en València, una iniciativa de la Universitat Politécnica de València que es posa en marxa per segon any consecutiu a través de l'àrea de promoció i normalització lingüística. L'ajuda consisteix en la sala, la difusió que puguem fer des de la universitat, la sonorització del concert. En guany tenim ajuda de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i això facilitarà que les despeses no siguin massa elevades per a la universitat. En aquesta campanya col·labora l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i el col·lectiu Ovidi Montjor de Músics i Cantants en Valencià. L'ajuda permetrà la celebració de quatre concerts de presentació de discos de música en Valencià als mesos de setembre i octubre d'enguany. Els grups o artistes interessats han d'emplenar el formulari de propostes musicals abans del 15 de juliol a través de la web de l'àrea de promoció i normalització lingüística. Els sol·licitants han d'ajuntar també una peça musical de mostra. L'any passat aquesta convocatòria va tenir una molt bona resposta ja que s'hi van presentar 27 grups. Posteriorment els concerts celebrats a l'UPB també tingueren una molt bona acollida per part del públic. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universitat Politécnica de València acogerá, desde mañana y hasta el viernes, la XXI edición del Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Se trata de un encuentro abierto a la reflexión y puesta en común de propuestas donde mejorar la contribución de las enseñanzas técnicas en el desarrollo económico, profesional y social. La Biblioteca Central de la Universitat Politécnica de València cuenta con horarios especiales durante los meses de julio y agosto para que los miembros de la comunidad universitaria puedan hacer uso de sus instalaciones. Así pues, durante toda esta semana la biblioteca permanecerá abierta hasta la una de la madrugada. El resto del mes de julio lo hará hasta las 22.45 de la noche y permanecerá cerrada en agosto, salvo la última semana del mes. Artistas de reconocido prestigio internacional participan en una exposición donde los nuevos paradigmas culturales, estéticos y filosóficos generados históricamente en torno a las migraciones son analizados. La muestra, fronteridad, migración, desplazamiento y nomadismo artístico permanecerá abierta al público en la sala de exposiciones del edificio de rectorado de la Politécnica hasta el próximo 23 de julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!